La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Orden. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículos 31 al 35. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, ¡Vete de aquí, porque Herodes quiere matarte! Él les contestó, ¡Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra! Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana, tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¡Jerusalén, Jerusalén! ¡Que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía! ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido! Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de la conversión en tu vida cristiana. Hoy Jesús lanza contra Jerusalén un reproche lleno de ternura desilusionada. ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de las alas, y ustedes no han querido! Pues bien, los dejo en su casa. Jesús venía a ofrecerles la casa de los deseos de Dios, pero ahora los deja en la casa de sus propios deseos. Este reproche nos alcanza también, porque no comprendemos que los deseos de Dios sobre nosotros son los más profundos de nuestros deseos. Yo quise, ustedes no quisieron, este es el drama de Israel, el drama del pecado, también nuestro drama. En lugar de seguir la voluntad de Dios, nos arrastramos entre los matorrales de nuestros deseos. Solo alcanzaremos nuestra plenitud cuando coincidamos con los deseos de Dios. ¿Pero cómo? Primero intentando saber lo que Dios espera de nosotros. Pienso en tres fuentes de iluminación. La escritura, la palabra de Dios, un consejero, un sacerdote, alguien que realmente tenga una experiencia de vida con Jesús, y la oración del silencio. Nada es más valioso que la escucha de Dios cada mañana. Y para no merecer el reproche, yo quise esto para ti, tú lo sabes, pero al final tú no quisiste, obedezcamos entonces esta luz, la luz de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.